en el día número 133 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca de cali en la comuna 20 aquí este señor con el marranito lo está metiendo pues en en los costales el marrano se rehusa a que lo encierren hoy es lunes festivo 11 de enero 2021 estamos todavía a manera de toque de queda en el día número 36 de toque de queda y en el día número 133 del aislamiento selectivo ahí ya en en garzan pues al al marrano él estaba saliendo cuánto lo compró está bonito yo bien lo que este sí lo decirte para un entero estamos en el día número 133 del aislamiento selectivo acá en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 si lo ve así está la movilidad en estas horas de la mañana de este lunes festivo 11 de enero de 2021 ya festeo del puente de reyes acá en si lo ve cali colombia sur américa 133 días de aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 y y y repetimos 133 días de aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en Cali en la Comuna 20 en Cirobe así está el movimiento la movilidad acá en Cirobe a hora y media de que termine el toque de queda acá en Cirobe